Como parte de las labores que ejerce la Secretaría de Seguridad Pública en materia de transparencia, Héctor Jesús Galeana Ruiz fue presentado como enlace del órgano interno de control de esta dependencia. En una breve reunión presidida por el secretario de Seguridad Pública, el comisario Antonio Bernal Bustamante, el director de la Auditoría de la Superior Central de la Secretaría de Contraloría, Mario Amilcar García Soto, presentó al contralor interno que será el responsable de prevenir o detectar faltas u omisiones en el ejercicio presupuestal de la Secretaría de Seguridad Pública. Luego de la instalación de las contralorías internas por parte del gobernador de Michoacán, Silvano Brules Conejo, instauradas el pasado 14 de marzo, las cuales tienen como finalidad vigilar la perfecta aplicación de los recursos de cada una de las dependencias de gobierno. La Secretaría de Seguridad Pública determinó que la figura encabezada por Galeana Ruiz sea garante en el correcto uso de los recursos asignados a la institución. Asimismo, dará seguimiento a cada uno de los movimientos financieros que efectúen durante la actual administración por medio de esta corporación. Con ello, el titular de esta dependencia enfatiza el interés institucional de transparentar el ejercicio de su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.